La capital del estado político se pretende hacer aquí la final de nuestra belleza también, conforme a los 300 años de la fundación de Chihuahua. Todo el año se va a hacer un evento masivo mental, también para darle proyección y para iniciar el cine, básicamente. También contando con que está la sierra que tenemos ahí, las maravillas de México, que son la barranca del cobre, también el chepe, para darle más proyección.